Yo quedé viuda hace 19 años, va a ser 19 años. Yo he luchado para levantar a los muchachos, pues únicamente pude darles un bachiller nada más. Yo trabajaba, yo hacía empanadas, yo hacía morcilla, yo levantaba cerdo, yo levantaba pollos y cuatro me hicieron el bachiller, cuatro me hicieron el bachiller. El otro no me quiso estudiar, me dijo, mamá, yo le ayudo para que los otros estudien. Ah, yo me levanto diario a las 5 de la mañana porque una estudia en Santa Rosa y la otra estudia en Domatías. Me pongo a arreglar la casa, vengo y hago aseo porque esta casita siempre es grande y entonces me pongo a lavar, a lavarle las... me mantengo la ropa al día. En abril hace que pusieron estos computadores. He estado aprendiendo porque, como decía yo ahorita, que tan bueno, yo envidio la vida de ahora porque anteriormente cuando a mí me tocó estudiar no era sino un lapicito, un lapicero y un borrador. Por ejemplo, ahora un niño no estudia porque no quiere. Siempre he tenido un poquito de aprendizaje, pero me voy a ingresar más para uno tener más experiencia. Yo he querido, qué bueno, yo coger este computador para yo navegar, para yo meterme a internet, a conseguir amigos, le digo yo a ella, qué rico. Yo mover estos computadores como ven estos niños. Y yo estoy muy entusiasmada y no solamente de mi persona sino toda la comunidad. Ella nos enseña, ella tiene un grupito como de 10 personas y ella nos va enseñando. Tengo 10 que les estoy dando capacitación, pues que no saben nada de internet. Y pues, o sea, les colaboro conociendo las partes del computador, metiéndose a los sitios web. Por ahí después de las 2 de la tarde. Que ya tengamos, pues que ya tengamos los oficios listos. Usted sabe que uno como ama que llegan todos, que vea que el almuercito, que todo y la casa y la regla y todo. Entonces ya después de mediodía ya cogemos el computador. Tengo 3 hombres y 3 mujeres. Sí, ellos viven lejos. Ellos los vemos por internet. Porque cada 15 días o cada mes, cuando ellos están desocupaditos. Yo les he dicho a todos mis compañeras, a toda la comunidad, que aprovechemos. Que oportunidades no hay sino una. Y si no aprovechamos la oportunidad, entonces ¿cuándo la vamos a aprovechar? Y son cosas que mire que el gobierno nos ha ofrecido. Que de todas maneras, él ha estado al tanto de todos nosotros, ayudando de una forma y en otra. Me gusta aprender todo. Porque de pronto uno va, hombre que una receta, como salen de recetas. Hombre, voy a hacer un almuerzo, voy a meterme en internet a ver qué veo. Muy rico, me fascina, me fascina. Que el oro yo no puedo hablar, pero yo no sé. Yo me siento con bastantes años, pero yo quiero. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!